El aeropuerto de Zurich El aeropuerto de Zurich El aeropuerto de Zurich El aeropuerto de Zurich Bueno queridos viajeros Pues voy a hacer un pequeño hincapié Para decir que estoy en Suiza Efectivamente llevo ya casi una semana aquí Y simplemente quería deciros Que esto está siendo increíble Y quería deciros que vivir con una familia Y trabajar con ella a cambio de comida y alojamiento Es lo mejor que podéis hacer si queréis viajar barato Y conseguir estas vistas Porque ahora mismo me encuentro en mitad de los Alpes Es decir, en mitad de los Alpes suizos Es una zona rodeada de cordilleras y de montañas De hecho tiene uno de los picos más altos de Europa Y creo que un mes aquí va a ser tiempo suficiente Para explorar todo esto Para venir por aquí Conocer gente, conocer pueblos Además me han dejado la bici Con lo cual no tengo ningún problema para moverme por aquí Y encima viajar con ellos Porque me han dicho que puedo ir con ellos Y me pagan todo Así que sin problema Trabajo cuatro horas al día Con lo cual tengo un tiempo suficiente Para visitar pueblos de la zona Coger la bici Y simplemente hacer fotos Que es lo que me gusta Y encima con estos paisajes Y nada chicos Simplemente deciros Que voy a intentar hacer un vídeo semanal Es decir, voy a intentar hacer los weeklies estos Creo que voy a poder editar A pesar de que va un poco lento lo de la hora y demás Pero quiero que conozcáis Como viajo Lo que experimento Y los lugares que voy a ver Y nada Ya sabéis que podéis suscribiros Compartid Dadle a me gusta Comentad Que es muy importante Y ya sabéis que la vuelta a casa Y nada más Que comience la siguiente aventura Hasta pronto viajeros